Hace cinco años se instaló en Chile la empresa Omnilife, que vende este tipo de productos. Es el único producto comprobado científicamente que elimina células carcerígenas sin dañar células buenas. Dice tener la fórmula mágica para hacer ganar millonarios sueldos a sus vendedores. El mes pasado me llevé el menú de 2.800. 1.800. En un mes de trabajo quedó 15. Me dice, Carlos, te ganaste 7.000 dólares. Pero lo que es más grave, los vendedores son instruidos durante las capacitaciones por Diana, Zulay y otros personajes a vender sus productos como medicamentos que curan graves y catastróficas enfermedades. Tengo jaqueca, óptimo. Ah, no, yo sufro de Alzheimer, óptimo. Eso es totalmente falso. En Chile estos productos solo están autorizados como alimentos. Y hay gente que gana hasta más de 10 millones de pesos dentro de la empresa. Pero es un nuevo engaño. Para ser parte de este maravilloso negocio, las personas deben pagar. Esa es la trampita. Sea testigo de este descarado abuso de la buena fe y la desesperación. Ante las denuncias que recibimos, fuimos a conocer la particular forma en que captan a sus víctimas. En una oficina ubicada en pleno centro de Santiago. Acompáñenos. ¿Qué es el papel que viste tú? A ver, hay que no te... ¿Ah, lo tienes? Sí, ya lo veo. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? 300.000. ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos? Me llamó mucho la atención, ¿cierto? Porque se pagaba, ponte tú, trabajabas tres horas y estabas pagando, no sé, te pagaba como 300.000 pesos y quizá un poquito más y trabajaba el doble, 600 y vamos subiendo. Estamos sorprendidos con tamaña oferta laboral y no somos los únicos. Hoy ha llegado mucha gente para saber más sobre este producto milagroso. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carlos Martínez. Carlos Alberto Martínez Silva, nacionalidad chilena. Dice ser buzo mariscador. No es la empresa que yo le presento si le daba un like de mi empresa y lo que les voy a compartir es muy interesante. Este producto que yo les voy a presentar es muy probable que no lo hayan visto nunca. Ayuda mucho a la gente que está en depresión, lo saca muy rápido de la depresión. Cuando yo llegué y llegué con una depresión, pero full, fuera de la depresión. Yo tengo una amiga que ya estaba detenida en Chile y le tratan un cáncer de los odios. ¿Qué hicimos? Le dimos muchísimo a este producto. El uso. Ella está sanita, ella no tiene células cancerígenas en el cuerpo. Ella no tiene células cancerígenas en el cuerpo. Diana Canelón Hernández, nacionalidad venezolana. Toma ese producto y el mismo doctor le dice, ya, no hace falta que sigas tomando las pastillas. Andrés Hernández, igual, pero le doy las gracias a Diana, que es mi hija. Ella me invitó a tener una salud perfecta, porque como escucharon, soy doctora y como médica, pues nunca podría tener una salud que es lo que todos han de la vida. Zulay Coromoto Hernández, mamá de Diana, nacionalidad venezolana, dice ser médico. Director, en Chile ha llegado una empresa multinacional que está ofreciendo un producto que es una verdadera panacea para todo tipo de enfermedades. Está diseñado para artrosis, artritis, regeneración, toda la parte ósea, lo que genera muy rápido. ¿Tiene alguna autorización ese producto para venderse en Chile como un producto farmacológico? No, ese producto no tiene acreditada ninguna calidad terapéutica. La entidad máxima en Chile es el Ceremi, porque el Ceremi es el aval de nuestros productos. Aquí está el principal engaño, porque cualquier producto que se venda en Chile de alimentos tiene que ser autorizado por nosotros. Y por lo tanto, estos productos ingresaron de esa manera y tienen nuestra autorización. Pero no corresponde que haya publicidad o cualquier tipo de sugerencia de que estos productos son terapéuticos. Estos productos son para la alimentación normal, no tienen propiedades terapéuticas. Y en ese sentido se hace un engaño, un engaño importante a la población. Ayudó a mi hija este producto, yo lo quiero mucho porque tengo una hija que sufría de epidemia. Gracias a este producto no volvió a convulsionar. Gracias a este producto no volvió a convulsionar. En la ciencia médica no existe un alimento que tú puedas decir ninguno que trata las convulsiones o que una anticonvulsión. Supuestamente estos productos son casi milagrosos y únicos en el mundo. Sanan las enfermedades más graves. Eso al menos dicen quienes imparten las capacitaciones para los nuevos vendedores de OmniLife. Y el que quiere bajar de peso baja de 6 o 8 kilos al mes, pero sin dieta y sin ejercicio, comprobado. Sin dieta y sin ejercicio, comprobado. Todo producto que aspira a tener reconocimiento tiene que haber comprobado que produce algún efecto terapéutico real. Y este no está inscrito como tal en ninguna parte. Es el único producto comprobado científicamente que elimina células cancerígenas sin dañar células buenas. Este producto no se puede vender bajo ningún punto de vista como un medicamento, por ejemplo, para sanar el cáncer. Como medicamento para sanar nada, ni un dolor de cabeza. Dolce Vida para diabéticos es el único producto del mundo que puede regular el azúcar sin tomar fármacos. Cuando estas personas nos dirigen ofertas que muchas veces parecen muy buenas para ser verdad, es probable que sean falsas. En Chile antes no se conocía la demencia senil. Ese producto es espectacular para eso. A la ciencia que hoy día conozco no hay ningún producto que logre hoy día en el mundo entero tratar el Alzheimer.